Esta es la de mis amigos Y cuenta la gente que son espantos Y que son almas que habitan en la sabana Que son felices con sus encantos Y que mantienen la alegría de la montaña Dicen que los versos son los versos de Emiliano Dicen que los cantos son los cantos de Escalona Hoy es Máximo Día, te quiero, hijo Ay, dicen que los versos son los versos de Emiliano Dicen que los barcos son los cantos de Escalona Dicen que después que cantan lloran Como si un amigo se ha alejado Dicen que después que cantan lloran Como si un amigo se ha alejado Viviré cantando por los caminos Salgan de los vientos de su pasado Viviré cantando por los caminos Salgan de los vientos de su pasado Viajar juntos sin tener destino Y van eternamente parrandeando Ay, los lleva el viento Los trae el viento Ay, los lleva el viento Los trae el viento Que suena el bombardino Ay, qué corta es linda, Dani El negrito del swing espigua En la melodía Tócalo, Eva Y nos vamos con los cueros De Villanueva para el mundo Oye, José Llévaselo a Cándiz Eba Eba Dale al piquico, eh Que se metan los coros que me gustan Andy Y la linda luz Ay, hombre Viviré cantando Oh, 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 oh Váganme los vientos Oh, 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 oh Viviré cantando Oh, 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 oh Váganme los vientos Oh, 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 oh Cuéntame que a veces Llegan al clan Y entre las casas de Emiliano y Toño Sala Cantan tres canciones Y después se van Y se despiden Cantando a la vieja Sara Y dicen que Leandro lo esperó en San Diego A que bajara por el cerro en media luna No venían cantando Recitaban versos Y se reían con aquella sabrosura El de las carcajadas Era el viejo ponchacote El doce de un cuento que contaba Andrés Becerra Y sargento a los cuatro sales Te quiero Ay, el de las carcajadas Era el viejo ponchacote El doce de un cuento que contaba Andrés Becerra Se decían poesias todas las noches Hablaban de amor así de pena Se decían poesias todas las noches Hablaban de amor así de pena Vivir alcanzando por lo que vino Sálvame los vientos de su pasado Vivir alcanzando por lo que vino Sálvame los vientos de su pasado Diarraguntos sin tener destino Y van eternamente parrandeante Ay, los lleva el viento Los trae el viento Los lleva el viento Los trae el viento ¡Canten todos conmigo! Ay, los lleva el viento allá Ay, los trae el viento acá Ay, los lleva el viento acá Los trae el viento ¡Gracias! ¡Adiós!